Bienvenidos a esto es Tudorock, mi nombre es Guido y vamos a echarle una mirada a otra de las unidades de la Convergencia de Siris Ya hemos estado viendo los Obstructors, ahora vamos a ver los Reductors, una unidad bastante similar De hecho son extremadamente iguales a la unidad anterior que hemos visto En la caja vas a tener la carta desde ya, una bolsita con piezas, otra bolsa con piezas que acá están saliendo Estos son los brazos y desde ya 10 bases Vamos a echarle una mirada primero a los modelos que estoy segurísimo de que son exactamente lo mismo que los Reductors Las partes de las piernas, los torsos y las cabezas son absolutamente iguales que estos señores que ves acá Los Reductors con sus masas y sus escudos tienen exactamente el mismo tipo de Chassis, por decirlo así Porque son constructos, podes ver el torso, la cabeza, está imprimado pero se ve bastante bien el detalle del modelo Esto es exactamente igual, donde desvían estos modelos y donde cambian es en el armamento Ya que tienen en la mano izquierda Tienes los brazos con un attachment que pones y son básicamente unas armas a distancia Estos disparan a diferencia de los otros señores Y en la mano derecha tenes una hoja con un arma en cuerpo a cuerpo cortita Bastante linda Esa es absolutamente la única diferencia que vas a encontrar entre los Obstructors y los Reductors Más allá de eso, ya sabes, los modelos estos ya los conoces si seguís la evolución de Siris No hay ninguna diferencia en absoluto Pero no quita que sean buenos modelos de buena calidad y que además vayan a funcionar muy bien juntos Esta unidad con la anterior Como dijimos, son Reductors, son 6 modelos x 4 y 10 x 6 Puedes tener hasta 3 unidades y son constructos Tienen una velocidad de 5, un MAT y un RAT de 6 y de 5 respectivamente Defensa 12 y armadura 14 Tienen dos armas, como dijimos, una que es un arma a distancia que es de Spray Un Spray 6 de PAU-13 y el otro es un arma de P-S-10 Tienen la regla que tienen casi todos los constructos de Siris Que es Clockwork Vessel que cuenta con un modelo vivo para contar almas cuando los matas Porque adentro de cada uno de estos robots hay una persona Y la otra regla, la que los hace útiles especialmente para ir escondidos detrás de una unidad como esta Que tiene Shield Ball Es la regla Clear Que dice que los ataques a distancia contra modelos amigos hechos por este modelo Fallan automáticamente Así que básicamente vas a poder poner tu template, tu Spray de 6 Sin miedo a acercarte al enemigo Atrás de protegidos, atrás de una unidad con Shield Ball O en realidad atrás de cualquier otra unidad Mientras sea de la facción Y cuando pongas los templates de Spray No te vas a tener que preocupar mucho por los personajes amigos Porque va a fallar Y otra cosa bastante útil es que podes dirigir los Sprays Con una unidad amiga La ubicas en un lugar que te sirve para ubicar el template De la forma más beneficiosa Y para capturar la mayor cantidad de enemigos posibles Simplemente pones tu miniatura Apuntas a tu miniatura Le disparas a tu miniatura Literalmente Eso va a fallar pero vas a agarrar muchos enemigos con tu Spray de 6 Eso es todo lo que hace esta unidad Una de las unidades básicas que vas a ver en el campo de batalla Para Siris son los reductors Con un montón de piezas para limpiar y volverte loco Especialmente si los querés poner en una base linda Como estas por ejemplo Que van a quedar bastante bien Esto fue Studio Rock Mi nombre es Guido Y como siempre Suscribite Déjame algún comentario Y nos vemos la próxima ¡Gracias por ver! Así que RUITRULO Gracias.